Hola a todos, ¿qué tal? Vamos con otra compra semanal en Senterita de Carrefour y os voy diciendo, bueno, he cogido aquí un catálogo, a ver, como siempre voy a buscar el ticket, aunque bueno, mientras sale por aquí os enseño las cositas que sí que llevan el precio, nectarinas 1,45 el kilo, estas son 4 bien gordotas y me ha costado 1,66, manzanas golden 1 kilo, me ha costado 1,25, un pimiento rojo estaba a 1,79 el kilo, este me ha costado 56 céntimos, un pimiento verde italiano que estaba a 1,09 el kilo y me ha costado 12 céntimos, limones, la malla de 750 gramos, 2,65 que no me acordaba, yogures, estos son los griegos de fresa que cuestan 92 céntimos y estos son los griegos naturales y estos cuestan 73 céntimos los de Aldi por cierto sí que me han gustado, tanto los que venían con fruta como los normales, los naturales, me han gustado un montón los dos y están bien de precio también, o sea que si voy los volveré a comprar seguro tomates, estos estaba el precio por kilo a 1,59 y me ha costado 1,65, son los de la variedad kumato y es que estaban a muy buen precio y estos nos encantan, así que siempre que los vemos así a buen precio los cogemos, me voy a quitar la chaqueta que me estoy asando. Las barritas de pan integral, ya sabéis, vienen 5 panes en cada una y cuestan 1€ los 5 panes. Ah, el ticket, esto, el pan de molde, como siempre es el pan integral de Carrefour, os dije una vez que no tenía azúcar, pero yo no sé en qué estaba pensando porque sí que tiene azúcar, además, sí, sí que tiene azúcar, la verdad que no es de los primeros ingredientes como tienen otros panes de molde que he visto, que por ejemplo creo que es el de, no sé si era el de bimbo o el de pan rico, creo que era el de bimbo, que lo tiene como tercer ingrediente o algo así, o sea, tiene un montón de azúcar, pero este no, este lo tiene el 1, 2, 3, 4, 5, 6, entonces está bien. Lo único que hay muchos panes integrales también, como por ejemplo el de bimbo, creo que era ese el de bimbo que lo vi el otro día en Alimerca, que no... que no sé qué os iba a decir. Ah, que tienen harina integral pero luego le meten también harina de trigo refinada, entonces yo esos pues los intento evitar, porque si es integral, pues es integral, igual que el pan, igual que, vamos, el pan normal o la harina, ¿no? Es normal que te vendan harina integral cuando es harina integral con harina refinada, pues el pan lo mismo. Pues eso, que este me gustan los ingredientes por eso, porque es harina integral todo el pan y eso, que sí que tiene azúcar, que era lo que os quería decir, que a lo mejor alguna lo habéis visto, que os dije que no tenía, pero sí que tiene. He comprado estas peras que ya vienen así en el paquete y cuestan, uno veinticinco al kilo, justo esto es un kilo, así que. No suelo comprar las cosas así, me gusta más comprarlas al peso, o sea, coger yo las piezas que quiero y tal, pero es que la verdad que las manzanas y las peras así siempre me han salido bastante bien, sí que es verdad que muchas veces alguna te meten con algún golpe y tal, pero normalmente me salen buenas y son las más baratas, las que mejor están el precio por kilo y encima lo que os digo, es una fruta que sale bien entonces y ya vienen preparada, pues me cojo esa y listo. Esparragos, el manojo de 300 gramos, me ha costado 2,25. Cebollas, 2 kilos, me ha costado 1 euro. Un kilo de zanahorias, 49 céntimos. Después he comprado la avena, los copos de avena de Carrefour, de la marca Carrefour que viene 500 gramos, que me gustaban un montón, los últimos que he comprado, los de la semana pasada, eran los de la marca Aldi y sí que me han gustado también, bueno, todavía no les he acabado, me he quedado como la mitad y eso, lo que os decía, que sí que me han gustado, pero no sé por qué he notado un pelín de menos sabor que estos y estos me gustaron mucho, pero vamos, que están bien, también me han gustado y están bien de precio. Creo que los de Aldi me costaban 89 céntimos y estos cuestan 84, o sea que por ahí, por ahí, está bastante bien. He comprado también levadura que se me ha terminado y esta es de la marca Molino Real, sin gluten y no sé cuántos, ah, 6 sobres, anda, que lo pone ahí, yo no veía los sobres que venían y me ha costado 75 céntimos, es la que está más barata, por lo menos de las de aquí y me parece que está bastante bien, está levadura, a mí me ha gustado. Pechuga de pavo, esta es de la marca El Pozo, de la gama esta de Bienestar, reducido en sal y sin grasa, la verdad tampoco, ya sabéis que no me vuelvo muy loca con esto, pone que no tiene gluten, no tiene lactosa y no tiene fécula, hombre, pues si no lo tiene mejor, pero yo no soy de las que va buscando estas cosas que no lo tengan, que no lo tengan, que no lo tengan, porque también tomar gluten, tomar lactosa, tomar fécula, también es bueno tomarlo de vez en cuando, no tendríamos que tener una dieta tan 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 atiborrada de estas cosas como tenemos, pero no tenemos que tener tampoco una dieta, a no ser que tengamos algún problema, que esté totalmente exenta de estas cosas. Así que bueno, que esta vez he comprado esta porque es la que he cogido primero, la verdad, y esta cuesta dos setenta y nueve, sí, cada una, pero estaba la segunda unidad al setenta por ciento de descuento. Las galletas María Estad sin azúcares de la marca Gullón, estas son cuatrocientos gramos, lo que viene solamente son dos paquetitos, pero bueno, nos gustan y estaban bien de precio esta vez también porque estaban, cuesta uno los sesenta y seis cada paquete, pero estaba a la segunda unidad al setenta por ciento de descuento, así que muy bien también. Cinco kilos de patatas, esta es la patata lavada de Carrefour, que me ha costado tres con cincuenta y cinco. También hemos comprado esta pasta de dientes, que es de Oral-B, la de Pro Expert, y esto es un par, que vienen dos pastas de dientes, dos tubos en cada uno. He comprado dos porque estaban también al setenta por ciento de descuento, la segunda unidad, y estas me han costado cada una cinco treinta y cinco, y estas son las que pone que tiene, para tratar la sensibilidad, más blanqueamiento. No las he probado nunca y oye, por probar unas distintas, pues las he cogido. Y por último, he comprado este, pastillas para lavo vajillas, estas son de Carrefour, que me han costado cinco ochenta y tres, y estas son las que vienen para sesenta lavados, vienen sesenta pastillas, tienen olor a limón, y nada, pone así que tienen como muchas funciones, para aclarado, secado rápido, tienen como sal antical, brillo y protección, y eficaz a baja temperatura. No recuerdo si estas las he probado o no. Creo que estas, no. No lo sé, no lo recuerdo. He probado varias de estas pastillas de Carrefour, y también el que es en líquido, de Carrefour o de gel, y me gustan todos, la verdad, están bien. Lo único que siempre me vuelvo un poco loca con esto de las pastillas para las vajillas o los geles y tal, nunca sé muy bien cuál compra. Aparte que me parecen carísimos todos, no sé, me cuesta un montón elegir de estos, entonces si tenéis alguno que a vosotras os vaya bien y me lo podéis recomendar, pues os lo agradecería un montonazo. Y bueno, ahora os voy a dejar con unas compritas que he hecho también en Alimerca, que no sé, que creo que Alimerca, bueno, creo que os lo digo en el clip, lo he comprado ayer o antes de ayer, y es pescado y alguna fruta y tal, que estaba bien de precio, y Alimerca creo que es de Asturias, me parece. Creo que por la zona así norte de España sí que hay Alimerca y no sé por dónde más habrá, pero creo, creo, no estoy segura que es de Asturias y que lo hay por la zona norte así de España sobre todo. Y eso, os dejo con lo que he comprado en la Alimerca y ahora nos vemos para la despedida. ¿Qué tal? Como os he dicho voy a enseñaros lo que he comprado en la Alimerca, que bueno, en primer lugar es esta barrita de pan. Tenían varias, pero es que... ¡Aa! La he roto. Bueno, siempre he roto como habitada, aquí está la otra mitad. Y es esta barra, con esta pinta, es pan blanco, no es pan integral, pero es que me encanta, cada vez que voy allí siempre me acaba llamando muchísimo esta barra y otra que tienen de chocolate y naranja. No, he probado, pero siempre me llama la atención y al final nunca la coge. Bueno, esta pone que es una barra de pan sin miga y cuesta 75 céntimos la unidad. He comprado plátanos, que en principio no iba a comprar, pero es que estaban súper bien de precio. Esos plátanos de Canarias están a un euro el kilo. Todo este pedazo de montón de plátanos me ha costado 1,39, así que genial. También he comprado calabacines, que es que mirad este que grandote. Y este le quiero hacer para una crema de calabacín, que el tamaño me viene perfecto. Y luego estos dos pequeñines, este y aquí hay otro, que los voy a hacer para hacerlos solos. Uno para mí y otro para mi novio, pues para una cena o así, al microondas o a la plancha, ya veremos. Así más pequeñines para hacer uno para cada uno. Y estos es que estaban a 75 céntimos el kilo y me ha costado 1,03, así que genial. Y después lo que he comprado ha sido ya de la pescadería, que estaba a súper buen precio. Estos son dos doradas, que estaban a 2,99 la unidad. Y después también he comprado salmón, que estaba a 7,95 el kilo. Así que he comprado un kilo 400 y pico, un kilo 440 y me ha costado 11,45. Y como veis ahí, es una cola así grandecita partida en lomos y dos rodajas. Ale, os dejo que sigáis con la compra. Os digo el precio total de la compra, que ha sido, bueno, es que ha habido un error, pero bueno, os digo, 42,44 sin los descuentos, porque no me ha contado la tarjeta joven esta vez y he tenido que ir ahí a información a que me lo quitaran. Pero eso, 42,44. Y nada más, como siempre, un besazo muy fuerte y nos vemos en el próximo. ¡Chao!